En el momento de la comunidad les informamos que hasta el próximo 14 de agosto el alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, definirá la nueva empresa que concluirá con los trabajos del tranvía. Así lo manifestó el director de la unidad ejecutora, Edison Castro. Las ofertas técnicas y económicas están en revisión. Un equipo de expertos del municipio revisa la extensa documentación presentada por las dos empresas internacionales. Todo esto para que cumpla con los requisitos legales. El director de la unidad ejecutora descarta que el nuevo contrato tenga cláusulas de confidencialidad. Todos y absolutamente todos los papeles y documentos inherentes al contrato son públicos, serán subidos y estarán a disposición de quien quiera. En estos días el alcalde Marcelo Cabrera definirá qué empresa continúa con la construcción del tranvía, si la de nacionalidad china o la de Francia. La meticulosidad del asunto para ver cómo está la experiencia de una empresa, la experiencia de la otra empresa. Pues todo eso vendrá ya desde el informe de la comisión. Por su parte la vicealcaldesa asegura que el municipio está revisando todos los detalles técnicos, económicos y de experiencia para evitar que la obra se retrase por algún motivo. La presentación de las propuestas, entendemos, ha sido apegada a la normativa nacional, cumple con todos los requisitos y sobre todo hay la solvencia de que una y otra empresa indistintamente de su nacionalidad tienen la experticia y por lo tanto toda la solvencia para que finalmente el tranvía llegue a su culminación en el caso de Cuenca. Ahora esperan que el alcalde firme el nuevo contrato antes de salir de vacaciones previstas desde el 14 de agosto. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.